Partieron a diversos lugares del mundo a enfrentar una enfermedad que no respeta fronteras, razas, clases sociales, credos o ideologías. Desafiaron la muerte en los lugares más peligrosos y recibieron a cambio el reconocimiento y la gratitud de pacientes, familiares, colegas y el pueblo de los países donde brindaron servicio. Regresaron a Cuba sanos y satisfechos por los exitosos resultados de su trabajo. Son los integrantes de las brigadas del contingente Henry Riff que combatieron la COVID-19 en Andorra, Antigua y Barbuda y Nicaragua. Este lunes, tras cumplir su cuarentena y antes del añorado retorno a casa, sostuvieron un emotivo encuentro con el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y otros altos funcionarios del gobierno y el partido. Bienvenidos a casa y expresarles a todos ustedes el nombre del general de ejército de nuestro partido. Del gobierno y del pueblo cubano, el reconocimiento, la admiración, el respeto y el cariño que le tenemos por la magnífica labor que ustedes han realizado. Hoy nosotros tenemos el privilegio que quisieran tener miles de cubanos o millones de cubanos de estar con ustedes. Y tenemos la oportunidad además de acercarnos a ustedes, de compartir con ustedes, no a través de una pantalla, sino ya después que ustedes han pasado este periodo de cuarentena, al regreso de las misiones de Andorra, de Nicaragua y de Antigua y Barbuda. Con modestia y emoción se sucedieron las historias. Contaron cómo el trabajo en equipo y el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad evitó el contagio con el virus. Su entrega y humanismo permitió derribar barreras idiomáticas y profesionales. El trabajo era la forma de estar en todo y eso suplía esa barrera. Y la atención, el cariño era el mejor comunicador. Logramos que nos quisieran, logramos que nos apretaran la mano y nos dijeran, viva Cuba, queremos mucho a los cubanos. Nos hacían muchas preguntas de aquí de Cuba. Muchos nos decían, sí, yo conozco a Cuba o conozco a Fidel. A Nicaragua, Cuba llegó con un equipo de asesores. El intercambio con las autoridades médicas locales y el recorrido por la totalidad de los 17 departamentos del país contribuyó positivamente a la elaboración de la estrategia para enfrentar al nuevo coronavirus en la nación centroamericana, donde el amor por la patria de Martí sigue latente. Es impresionante ver cómo en cada uno de esos lugares está la presencia de Cuba. En algún momento estuvo un médico, un educador cubano y así lo reconocen los hermanos nicaragüenses. Y en cada momento, como los gobiernos decían ellos, que han tenido algún tipo de dificultad, al lado de ellos hemos estado nosotros. Desde el terremoto del 72 y en cada uno de los momentos difíciles. Otro elemento que nos impresionó significativamente es encontrarnos en cada uno de esos departamentos, muchachos de la LAMP. Médicos graduados aquí, que están hoy en la primera línea de combate, en cada una de esas terapias intensivas, pero también dirigiendo municipios, dirigiendo incluso departamentos. Como ocurrió con la brigada de Lombardía, no faltaron las experiencias adquiridas en estos meses de duro bregar contra el SARS-CoV-2, que permitirán perfeccionar los protocolos cubanos de tratamiento y el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos en la mayor de las Antillas. En toda esa labor hay personas recuperadas, hay personas que salvaron la vida, no son solo números, son personas con familia, gente que agradece, gente que tiene hoy otra visión de Cuba, que tiene un cariño hacia ustedes, un reconocimiento hacia ustedes y también hacia nuestro país. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una dosis de atención, una dosis también de aliento, una dosis de amor. Una amiga periodista me decía que el signo de todo esto es precisamente el amor, es precisamente la solidaridad. El presidente cubano aseguró que la labor de nuestros galenos es la mejor respuesta a las maniobras de la actual administración estadounidense para desacreditar el prestigio de la medicina cubana. Ya han llegado hasta el colmo, ahora que hablamos de todo ese tejido perverso, a decirte que las brigadas médicas cubanas son una expresión de trata de personas. Y aquí lo que ha estado presente y lo que ha estado por encima de todo eso es precisamente la manera humana, sentida y de compromiso con que nuestro personal de la salud trata a los humanos, trata a las personas que han sido sus pacientes en estos momentos en una situación terrible para el mundo, como ha sido la COVID-19. Por lo tanto, por todas esas razones, una vez más, que les llegue a ustedes la admiración y el respeto que sentimos por todo lo que han hecho y por todo lo que ustedes han contribuido en ayudar al mundo y también en fortalecer nuestras convicciones y en también fortalecer nuestro sistema, fortalecerlo y defenderlo a nuestro sistema de salud. Los colaboradores recibieron a nombre del pueblo de Cuba una bata médica que ostenta la marca país y una postal con la firma del mandatario. Antes de la despedida, el compromiso a continuar su trabajo con humildad y consagración donde sea necesario. La enfermería cubana es heredera de los principios de Florencia Neistinger y del carácter y los sentimientos de Mariana Granjales. Y es por esto que nosotros somos victoriosos en todos los eventos en que nos encontramos y en cualquier parte del mundo donde se encuentre un enfermero cubano, estoy segura que vamos a vencer. Además, transmitirle que estoy segura que es el sentimiento de todos los compañeros que estamos aquí, que estamos preparados hoy más que nunca para salir a cumplir misión en cualquier parte del mundo, sobre todo la primera misión que tenemos todos que es cumplirla dentro de nuestro país. Queremos agradecerle la oportunidad de haber sido útil. Estaremos siempre donde la patria lo necesite. Como decían los caballeros medievales, estaremos donde más honra le dé a la patria. Hector Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.